Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Estamos a poco más de cuatro días de que los británicos decidan si quieren seguir o no dentro de la Unión Europea. Esto está generando mucha incertidumbre a nivel europeo y también en Estados Unidos, pero vamos a ver cómo lo puede atacar un inversor. Lo vamos a ver con Cristina Martínez, que es responsable de productos de inversión de Selvam. Bienvenida, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Hoy le acompaña a Carlos Moreno, que es seis director Iberia en Cidney del Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Vamos a hablar del Brexit. Es verdad que en los últimos meses estamos hablando mucho de si Reino Unido va a salir o no de la Unión Europea. Los británicos, es verdad que unas veces parece que sí se deciden por salir, otras veces parece que no. Yo no sé qué es lo que está descontando el mercado actualmente. Bueno, pues las encuestas están muy reñidas y sobre todo es que no todas apuntan en el mismo sentido. Si tenemos en cuenta las encuestas telefónicas, que suelen ser las más fiables, ahora mismo lo que se está descontando es una mayoría de votantes a favor de permanecer dentro de la Unión Europea. Las casas de apuestas también, por su parte, siguen descontando más favorablemente la permanencia dentro de la Unión Europea, aunque es cierto que las posibilidades de salida están aumentando significativamente. Luego, por otro lado, si tenemos en cuenta, por ejemplo, la última encuesta del Instituto TNS, ahí sí que se empieza a descontar ese riesgo de Brexit, al igual que en el último informe de la casa de Goldman Sachs de esta misma semana, donde también están apostando más por la salida de la Unión. Y luego, uno de los factores que sí que vamos a tener que tener muy en cuenta va a ser tanto ese voto indeciso que está suponiendo más del 15% o en torno al 15% de las urnas, y sobre todo el nivel de participación va a ser muy decisivo. Los menores de 35 parece que son más proclives a permanecer dentro de la Unión, pero sin embargo los mayores de 35 parece que sí que están un poquito más favorables al salida. Cuando hablamos del impacto que puede tener efectivamente este Brexit el Reino Unido, ¿cuál podría ser cuando hablamos de su economía? Pues tendríamos que diferenciar dos fases, un corto plazo y un más largo plazo. A corto plazo parece que hay gente que sí que está diciendo que va a haber un impacto económico brutal. No sería cierto al 100%, ¿por qué? Pues por varios motivos. El primero de ellos es sobre todo porque si finalmente sí que se decide salir de la Unión, sí que hay ese Brexit, habría un periodo de acuerdos de más de dos años. Dos años que se puede alargar en cuanto a prórrogas. Y sobre todo va a depender también mucho de las condiciones que se pacten de esa salida. Sí que es cierto que sí que se está notando ese sentimiento en el mercado, se está notando sobre todo en lo que estamos viendo que está pasando con la Libra, con esas caídas y sobre todo con el crecimiento. Pero donde esos impactos se van a notar más es en un largo plazo. En un largo plazo sí que se está descontando una devaluación de la moneda cercana al 20%. Y además el Tesoro Británico está hablando de un impacto en la economía a nivel de crecimiento de un 0,4% anualizado en cuatro trimestres consecutivos, que sería en un escenario de un impacto bajo. Si ese impacto llega a ser mayor, esa caída del crecimiento sí que podría aumentarse hasta un 2% en la economía. Ahí sí que se va a notar. Y si hablamos de Europa, porque es verdad que el hecho de que un país se vaya, ya lo vimos con Grecia, ¿no? Cuando había esa posibilidad de que saliera también de la eurozona, el impacto en Europa también puede ser mayor, entiendo. Bueno, lo mismo. Aquí vamos a hablar como de dos partes. Consecuencias directas y unas consecuencias más indirectas. Las consecuencias económicas directas, lo que viene siendo la repercusión de la economía de la Unión Europea, va a ser un poquito más limitada desde el punto de vista de que las exportaciones a Reino Unido no pesan más de un 3% del PIB de la Unión. Pero sí que es cierto que si lo traducimos a términos de crecimiento, podría estar entre el 0,3% o el 0,4%. Ahora bien, las consecuencias indirectas son las que también nos están preocupando un poquito más. Y es que, por un lado, se volvería a abrir ese debate sobre la Unión Europea en general. Y luego, además, la salida del Brexit podría precipitar la salida de Escocia del Reino Unido. Y, por lo tanto, poner más presión secesionista a otras partes o a otros países, como podría ser, por ejemplo, el caso de Cataluña en España. Ahí también hay otro ligero temor y es que la salida de nuevos países de la Unión Europea lo que podría es presionar las primas de riesgo al alza. Y, por lo tanto, que vuelva a haber problemas en cuanto a la deuda, a la financiación de los países. Y, sobre todo, que no va a haber tanta flexibilidad en medidas presupuestarias dentro de los países de la Unión. Va a tener efecto a nivel económico y también va a tener efecto a nivel de compañías. Ya hemos visto que hay algunas compañías del IBEX 35 de las grandes, tenemos la Telefónica Santander, pero algunas no tan grandes que también tienen presencia en Reino Unido, que han anunciado cuáles serían sus medidas en el caso de que, efectivamente, Reino Unido decidiera salir de Europa. Yo le quería preguntar qué sectores se pueden ver más penalizados en el caso de que, efectivamente, el referéndum salga adelante con el sí. Pues, por un lado, tendríamos, obviamente, al sector bancario, como bien has dicho, por ejemplo, Santander o BBVA con Atom. O Sabadell con TNS sí que van a tener cierta preocupación si, al final, el Brexit sale. Por un lado, a nivel económico les impactaría por la devaluación de la libra en sus balances y, además, también por un menor crecimiento. Luego, otros, como por ejemplo Telefónica, que también lo has mencionado, también va a tener problemas. ¿Por qué? Porque tiene presencia en activos en el país y, por lo tanto, otra vez, si volvemos a hablar de la divisa, también podrían estar impactados. Y otro sector que también podría estar, por ejemplo, preocupado por esta salida del Brexit sería el turístico. Tenemos que tener en cuenta que, en España, según datos del INE, 22 de cada 100 visitantes, más o menos, son británicos, lo que supondría casi un quinto de los ingresos por este sector. Y es que podrían decidir buscar otros destinos de sol y playa que no fuese España y, por lo tanto, nos veríamos afectados. Bueno, pues ahora vamos a concentrarnos en lo que es desde el punto de vista inversor. Hemos traído a Thrill Needle, que es una casa británica. Yo no sé, en función de todo lo que nos ha comentado Cristina de esta situación macro, de cómo puede afectar a los países, ¿hay que tener posiciones o no en Reino Unido en este momento? Si las tenemos, deberíamos de mantenerlas, porque al final es un one-off entre sí o no. Es muy difícil ahora mismo saber si las encuestas, si las apuestas, el asesinato de ayer, todo eso no sabemos cómo va a afectar. Por lo tanto, todo dependerá ahora mismo del se voto de indecisos, nosotros creemos. Por lo tanto, si tenemos posiciones, deberíamos de mantenerlas. Si no tenemos posiciones, deberíamos de quedarnos como estamos, porque realmente ahora mismo apostar sería para gente que tuviera un perfil de riesgo muy alto. Apostar al sí o al no sería para perfiles, por nuestra parte, que nosotros vemos perfiles de altos de riesgo. Es verdad, lo que hemos hablado durante el comienzo de la entrevista es un poco de cuáles serían los factores negativos en el caso de que Reino Unido saliera de la Unión Europea. En el caso de que seamos de aquellos que apostamos porque no habrá Brexit, porque Reino Unido permanecerá dentro de la zona del euro, ¿cómo posicionarnos en Reino Unido? Bueno, lo más directo y más obvio es comprar fondos de renta variable de Reino Unido. Son fondos que están expuestos totalmente al índice de Reino Unido y, por un lado y por otro lado, que están expuestos a su divisa. Por los dos lados creemos que ganaríamos. Por lo tanto, la mayor apuesta que podríamos hacer en este caso sería comprar fondos de renta variable de UK. Y en el caso de que, como dicen las encuestas, podría salir el sí, el favorable, no sé si el asesinato al final va a definir o no, un poco más hacia el sí o hacia el no. ¿Cómo podríamos posicionarnos? Denos una alternativa concreta. Para nosotros una de las opciones, aparte de venderlo todo y quedarnos en la cuenta bancaria que apenas da, para nosotros una opción sería, por ejemplo, comprar investment credit, o sea, bonos de grado de inversión emitidos en euros. ¿Por qué motivo? Uno, porque tienen una duración de cuatro años, por lo tanto, el boom en este caso sería un buen aliado para nosotros. Y, por otro lado, tenemos una yield de un 1,5%, un 2%, que es verdad que no es demasiado, pero según están los tipos ahora. Y luego, por otro lado, por supuesto, tenemos el Banco Central Europeo comprando todo tipo de deuda que aparece en ese espacio de inversión. Sí, compraríamos fondos de deuda corporativa, como me está indicando, investment grade, que estén focalizados en Reino Unido o que estén focalizados en Europa. No, no, esto es a nivel europeo. A nivel europeo. Lo que pasa es que son bonos emitidos que se emiten por todas las empresas de toda Europa, incluso del mundo, porque ahora hay una demanda muy importante, una oferta muy importante de bonos desde Estados Unidos que se emiten en euros, por los costes de financiación. Entonces, son cualquier bono que haya en países desarrollados, Estados Unidos, Reino Unido y Europa, pero emitidos en euros. Bueno, vamos a quedar con esa visión. Les traeré de nuevo, para que me comenten a ver cuál ha sido la decisión final de los británicos, Carlos Moreno de Cidney, era un placer tenerla aquí. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y Cristina Martínez, de Selván, con placer igualmente. Gracias. Y ustedes recuerden que en estrategiasinversión.com pueden seguir las recomendaciones de los mejores analistas y expertos.